Vamos a leer juntos Desde el versículo 1 hasta el versículo 4 Estos versículos nos muestran la obra de Cristo Y los versículos 5 al 12 nos muestran cuál es nuestra parte Y vamos a leer la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 Y además de esto, poniendo toda diligencia Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento Vamos a concentrarnos un poco sobre estos primeros tres pasos en la escalera de salvación Añade a tu fe virtud y a la virtud conocimiento Estos son los primeros tres pasos Y ahora decidme, ¿qué es la fe? Porque la fe es el primer paso ¿Qué es la fe? La sustancia de las cosas esperadas La evidencia de las cosas que no se ven La fe es algo en que nosotros esperamos ¿Y cuál es nuestra principal esperanza? La salvación Podemos decir que esperamos la segunda venida de Cristo Pero si somos no convertidos No vamos a ver su cara en paz Por lo tanto, la Biblia nos dice Y me dice a mí mismo Que si vamos a ser salvos Tenemos que dar este primer paso en la escalera de salvación Que es la fe La sustancia de las cosas esperadas Tengo que anhelar la salvación La salvación del pecado Victoria sobre el pecado ¿Es esta vuestra esperanza también? Vamos, decidme ¿Es esta vuestra esperanza también? Bien Y ahora notemos Cuando observamos este primer paso Que es la fe Que es la esperanza de obtener victoria sobre el pecado Y la esperanza de la salvación Ser salvo del pecado Este deseo Resulta ser un don ¿Por qué? Porque de modo natural Yo no quiero obtener victoria sobre el pecado Por naturaleza Nosotros no queremos venir a Cristo Cuando Adán y Eva pecaron Y oyeron la voz de Jesús Que se acercaba en el jardín En el frescor del día ¿Qué hicieron a Adán y Eva? Se escondieron Corrieron para esconderse Así que por naturaleza Ya que todos somos nacidos en pecados Y formados en iniquidad Este deseo de ser salvo del pecado Este deseo de obtener victoria sobre el pecado No es nuestro Es un don Y la fe es un don Espero que tengáis esto claro, amigos Y una vez que recibo este deseo De obtener victoria sobre el pecado Y tomo la decisión correcta La Biblia me dice Que Cristo va a fortalecer mi decisión Entonces, si deseas obtener victoria sobre el pecado Y tomas la decisión correcta Cristo va a fortalecer tu elección Y de este modo obtendrás victoria sobre el pecado Y ahora añade a tu fe virtud ¿Y qué es la virtud? Poder Esta palabra virtud También significa valor V-A-L-O-R ¿Y qué significa valor? Significa coraje Coraje en una batalla Así que una vez que aceptamos a Cristo Una vez que comprendemos nuestra necesidad Y suplicamos a Dios Ayudarnos a obtener victoria sobre el pecado Y por su gracia tomamos la decisión correcta Entonces Él va a fortalecer nuestra decisión Y nos va a dar victoria sobre el pecado Y entonces Cristo nos dará virtud Su poder Y virtud es coraje Es valor Es fuerza en una batalla Yo personalmente tengo muchas batallas De dentro y de fuera Vosotros tenéis batallas Entonces, ¿qué necesitáis? Necesitáis virtud Y a la virtud que tenemos que añadir Tenemos que añadir conocimiento Y estas tres cosas La fe, la virtud y el conocimiento Son dones de Dios Vamos a ver juntos Primera de Corintios capítulo 12 La primera epístola a los Corintios capítulo 12 Sé que tenéis hambre Porque no hemos tenido la escuela sabática esta mañana Por culpa del apagón Por falta de electricidad Así que sé que todos estáis hambrientos ¿Correcto? Hambrientos para la palabra de Dios Primera de Corintios capítulo 12 El versículo 8 nos muestra Que añadiendo a nuestra fe, virtud Y todas estas bendiciones Vienen de Dios Tenemos que añadir conocimiento Y el conocimiento es un don también El versículo 8 dice Porque a uno le es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría A otro palabra de conocimiento Por el mismo Espíritu Así que este conocimiento es un don de Dios Y la Biblia nos enseña Que existen unos requerimientos Para que yo pueda recibir este conocimiento El conocimiento Que es el tercer paso en la escalera de salvación ¿Y cuál es este requerimiento? La Biblia dice que el temor de Jehová Es el principio del conocimiento Así que cuando temo a Dios Entonces empiezo a dar ese tercer paso En la escalera de salvación ¿Cuántos de vosotros quieren subir esa escalera? La Biblia dice que el temor de Jehová Es el principio del conocimiento Vamos a leer eso Abrimos la Biblia En Proverbios capítulo 1 Amigos Este mensaje Es tan dulce Lo vais a ver Proverbios capítulo 1 Versículo 7 Proverbios capítulo 1 Proverbios capítulo 1 El temor de Jehová Es el principio del conocimiento Yo he pedido a Dios Señor yo quiero ese conocimiento Quiero dar ese tercer paso En la escalera de salvación Pero ¿Qué significa temer a Jehová? Porque el temor de Jehová Es el inicio del conocimiento Entonces amigos ¿Qué significa eso? Temer al Señor ¿Quién sabe? ¿Qué significa que uno debe temer a Dios? Temer a Dios significa odiar el mal. Vamos a leer Proverbios capítulo 8. Proverbios 8, 13. Así que Dios me dijo, Andrew, si quieres dar ese tercer paso en la escalera de salvación, entonces debes temerme. Y este temor de Dios significa que nosotros debemos odiar el pecado. Y por naturaleza, escuchadme atentos, por naturaleza, porque todos somos nacidos en pecado, nosotros no odiamos el pecado. Nadie es nacido con el temor de Jehová. Este es también un don de Dios. Y yo lo quiero tener. ¿Qué tal vosotros? Proverbios 8, versículo 13, dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco yo, dice el Señor. Dejemos los Proverbios y vamos a abrir el Salmo 34. Os quiero leer otro texto que el Señor me ha mostrado. El temor de Jehová es odiar el mal. Y el orgullo es mal. Y todos nosotros hemos nacido con este mal. Todos hemos nacido en el pecado y hemos sido formados en iniquidad. Y la arrogancia es mal. Y por naturaleza, todos nosotros somos arrogantes. Yo reconozco mi necesidad, amigos. Porque si no temo a Dios y no odio el orgullo y la arrogancia y las comunicaciones sucias que salen de mi boca, jamás podré recibir el conocimiento que es el tercer paso en la escalera de salvación. Por lo tanto, si no veo mi necesidad de tener un corazón nuevo, de obtener victoria sobre el orgullo, de obtener victoria sobre la arrogancia y acabar con las comunicaciones sucias que salen de mi boca, jamás voy a poder ver el semblante de Cristo Jesús en paz. ¿Vosotros queréis encontrarle en paz? Entonces, ¿qué os está diciendo Dios ahora? ¿Qué necesitáis? El temor de Jehová. ¿Qué significa qué? ¿Odiar el mal? ¿Comprendéis vuestra necesidad ahora? El Salmo 34 y el versículo 11 dice, Venid hijos, escuchadme, os voy a enseñar el temor de Jehová. ¿Y el temor de Jehová es qué? El principio del conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? El tercer paso en la escalera de salvación. Vamos a leer el versículo 12 que es el temor de Jehová. El versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para que pueda ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Quisiera poder parar aquí y hablar de los 144,000 que no tienen engaño en su boca. Así que los 144,000 es que temen a Dios y ellos han subido aquel tercer perdaño de la escalera de salvación. Y Dios me dice que tengo que obtener victoria sobre las malas palabras, la murmuración, hablar maldades. Y no solo eso me mostró Dios, sino que también tengo que obtener victoria sobre los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, que es la mente, habla la boca. Y por naturaleza, yo estoy pensando maldades. Y por naturaleza, yo estoy hablando maldades. Y todos nosotros hemos nacido en el pecado y hemos sido formados en iniquidad. Y hoy debemos ver todos nosotros nuestra necesidad. Y este es un don de Dios. Y una vez comprendida nuestra necesidad y venimos a Cristo, Él nos va a impartir la bendición. El versículo 14 dice, Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. El temor de Jehová. El temor de Jehová es qué? El principio del conocimiento. El temor de Dios. Y otra vez os pregunto, amigos, ¿qué significa temer a Dios? Significa odiar el mal. Y el Señor me mostró algo aquí que realmente me hizo caer de rodillas. Y me condujo al libro de Génesis. Decidme, ¿con qué la tentó Satanás a Eva en el jardín de Edén? Con el fruto del árbol. Bien. ¿Y ese árbol cómo se llamaba? El árbol del conocimiento. ¿Del conocimiento de qué? Del bien y del mal. ¿Comprendéis ahora, amigos? La falsificación. Dios tiene una plataforma de verdad. El tercer paso en esa escalera de salvación que es el conocimiento. Pero Satanás la hizo a Eva coger ese fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué es el temor de Jehová? Odiar el mal. Pero Satanás tentó a Eva y Eva ahora fue traída al punto de amar el mal. Oh, amigos. No me estáis escuchando. Eso significa que una vez llegado a ese punto, Eva, ¿aún temía a Dios? En absoluto. Porque el temor de Jehová es odiar el mal. Pero tomando de ese árbol, de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, significa que Eva cayó desde esa escalera. Y cayó muy mal. ¿Podéis verla por fe? Y ahora ella le ofreció también a Adán. Estamos hablando de influencia negativa, pecaminosa. Y cuando ella le dio a Adán, ¿qué hizo Adán también? Comió el también del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y llegando a ese punto, ¿estaba Adán temiendo más a Dios? No. Él también cayó de la escalera. Y cayó también de muy mala manera. Los dos habían pecado. Lo que Dios me está mostrando es que si Satanás pudo conducir a Adán y Eva a pecar, aunque ellos habían sido creados perfectos, ¿cuánto más poder tiene él sobre nosotros que hemos sido nacidos en pecado y formados en iniquidad? Y entonces he preguntado, Señor, ¿eso quiere decir que no hay ninguna esperanza para mí? Y él me dijo, Andrew, el caso no es si naciste en pecado o naciste perfecto, como Adán y Eva. Lo que importa, de veras, es tu elección. Tu elección, amigo. Porque Jesús, amigos, se hizo participe de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Comprendéis ahora, amigos? Y aún así, Cristo venció el pecado. Sí, lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Porque así eligió. Y cuando eligió hacer lo correcto, su padre le fortaleció en cada su elección. Y Dios me dijo, Andrew, hay esperanza para ti. ¿Y qué os está diciendo Dios en este momento? ¿Existe esperanza para vosotros también? El temor de Jehová es el principio de conocimiento. Y este es el tercer paso en la escalera de salvación. Y se llama conocimiento. Yo quiero subir para encontrarme con mi Salvador. ¿Qué tal vosotros, amigos? Y con respeto a Adán y Eva y su caída, Dios me quiere advertir que tenga mucho cuidado. ¿Y qué os dice Dios a vosotros también? Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 2. He preguntado al Señor cómo puedo recibir ese conocimiento. ¿Cómo puedo llegar a subir en este tercer perdaño en la escalera de salvación? Y Dios me dijo claramente y me mostró que tengo que clamar para eso. Que tengo que buscarlo como si fuera un tesoro escondido. Y abriendo Proverbios, capítulo 2, ¿alguna vez habéis anhelado algo diciendo por cualquier medio necesario tengo que obtener eso? ¿Habéis visto alguna vez los niños cuando desean algo? Y lo desean tanto que empiezan a hacer que empiezan a llorar para esa cosa. Y es así en este caso también. Si anhelo la salvación, si quiero subir en esa escalera de salvación, la Biblia dice que tengo que llorar para eso, clamar. ¿Os dice Dios también a vosotros esto? Proverbios, capítulo 2, versículo 3. Si, si clamas para el conocimiento y alzas tu voz para el entendimiento, si lo buscas como a la plata y lo rastreas como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor de Jehová y encontrarás el conocimiento de Dios. Y el versículo 6 dice, porque Jehová da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y entendimiento. Así que tengo que clamar para el conocimiento. Tengo que clamar para la salvación. Sí, amigos, como Pedro. Cuando Pedro cambió su mirada y dejó de mirar a Jesús, empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse en el agua, ¿qué hizo Pedro? Empezó a clamar. Señor, sálvame, perezco. ¿Y lo salvó Dios? ¿Os va a salvar Dios a vosotros? Por cierto, pero tenéis que clamar para recibir conocimiento. Señor, quiero dar ese paso en la escalera de salvación. Tienes que buscar el conocimiento como si fuera un tesoro escondido y Dios te lo va a dar. Si pedimos, vamos a recibir. Y si buscamos, ¿cuál es la promesa? Si buscamos, vamos a encontrar. Y Dios me mostró que este tercer paso en la escalera de salvación, el conocimiento, Dios me mostró que el conocimiento no es una verdad preciosa. Ese conocimiento es verdad presente. ¿Comprendéis eso? Por eso es el tercer paso. Podrías pensar que el conocimiento debería ser el primer paso. Sí, pero ese tercer paso no es conocimiento superficial. Es profunda verdad bíblica. Este tercer paso en la escalera de salvación es profunda verdad bíblica, profundo conocimiento bíblico. Y ahora vamos a leer Isaías capítulo 28. Padre Celestial, ayúdanos a comprender este tercer paso en la escalera de salvación, es decir, el conocimiento, que significa un profundo conocimiento de la verdad bíblica. Y lo necesitamos. No podemos ser lectores superficiales. Derrama tu palabra sobre nosotros, te rogamos en el nombre de Cristo. Vamos a leer Isaías capítulo 28. Y la razón por qué este punto es tan importante es que cuando estoy mirando atrás a mi vida, al tiempo cuando apenas me había bautizado, me estaba preguntando, ¿acaso voy a crecer alguna vez? Y todos nosotros tenemos que crecer, amigos. Tenemos que crecer. Y tenemos que llegar a ese tercer paso, que es el conocimiento, que es conocimiento profundo de la verdad bíblica. Y esa verdad no es conocida por la mayoría de vosotros y por la mayoría de los que profesan ser cristianos. Entonces no existe crecimiento en el conocimiento de Cristo, por no profundizar el estudio bíblico. Son solamente lectores superficiales. Bueno, los lectores superficiales no pueden subir ese tercer peldaño en la escalera de salvación. No alcanzan el conocimiento necesario. Isaías 28.9 ¿A quién enseñará el conocimiento y a quién hará él entender doctrina? ¿A los destetados y a los retirados de los pechos? Por lo tanto, este conocimiento es llamado también doctrina. Este conocimiento es para los que han dejado de tomar leche, para los que han sido retirados de los pechos. Ese tercer paso en la escalera de salvación apunta hacia personas que ya no son bebés en Cristo. No se alimentan más con leche, sino que ahora están recibiendo el conocimiento de la doctrina de la profunda verdad bíblica. Y Dios me ha mostrado que en contraste con la leche, con los bebés que toman leche, son los que han crecido y ya no necesitan leche, sino alimento fuerte. Necesitan masticar. Y este alimento se llama en la Biblia miel. Sí, amigos, ese tercer paso del conocimiento, la profunda verdad bíblica, es llamado la miel de la palabra de Dios. Vamos a leer Proverbios 24. Examinaos a vosotros mismos, amigos. Algunos de vosotros están recién bautizados. Dios, ¿habéis estado creciendo? ¿Estáis haciendo diariamente profundo estudio bíblico? Oh, amigos, tuve que clamar mucho para esto. Señor, por favor, ayúdame a profundizar. Si tengo que estar delante de tu pueblo, humildemente, porque tú me has encomendado esta obra, tienes que enseñarme la profundidad de tu palabra. Y más y más profundo. Sí, amigos. Y Dios nos ha llamado a todos nosotros a ser sus mensajeros. Vosotros también debéis clamar por un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Proverbio 24 dice que esta palabra es dulce como la miel. Ahora decidme, ¿pueden los bebés beber leche? Sí. ¿Pero es bueno dar miel a los bebés? No. Pero cuando los bebés crecen un poco, pueden tomar un poco de miel también, ¿no? Sí, entonces la miel es buena. Vamos a leer Proverbios 24, versículo 13. Hijo mío, come miel porque es buena, y el panal que es dulce a tu paladar. Así será el conocimiento de la sabiduría para tu alma. Por lo tanto, el conocimiento, el tercer paso en la escalera de salvación, es comparado con la miel. No con la leche, amigos. La leche es para bebés, sino que es como la miel. Y apuntemos en nuestras notas, Mateos capítulo 3, versículo 4. La Biblia dice que la comida de Juan el Bautista, su alimento, era la miel. Él comía algarroba y miel silvestre. Y la miel representa el alimento fuerte de la palabra de Dios. El conocimiento de que hablamos no representa la leche de la palabra, sino la verdad presente, el alimento fuerte. Y dije, Señor, ahora has estimulado mi apetito. Así que hazme comprender qué es este conocimiento, qué es el alimento fuerte de tu palabra, la miel. Y Dios me dijo, es la profecía. ¿Cómo? Vamos a leer Proverbios capítulo 2. Porque estoy escuchando a mucha gente diciendo, no necesito conocer la profecía. Y los que detestan, los que rechazan el verdadero entendimiento, la correcta interpretación de la profecía bíblica, no llegan al tercer peldaño en aquella escalera, es decir, al conocimiento. El conocimiento es la doctrina. El conocimiento es profecía. El conocimiento es miel. Y en el capítulo 10 de la revelación, Dios le mostró a Juan y a nosotros ese librito que fue dulce a su paladar como la miel. ¿Y qué había en ese librito? Profecía para el tiempo del fin. Y alguien puede preguntar, Pastor, ¿pero por qué siempre hablas de profecía? Porque Dios me puso en aquel tercer peldaño de aquella escalera. Y Dios quiere que todos vosotros estéis en aquel tercer peldaño de la escalera de salvación. Y yo quiero mantenerme allí y continuar subiendo. ¿Qué tal vosotros? Proverbios capítulo 2, versículo 10 dice, Y acabamos de leer los versículos 3 a 6 y el versículo 10 dice, Cuando la sabiduría entra en tu corazón y el conocimiento es agradable a tu alma. La Biblia dice que este conocimiento me va a proteger de la mujer extraña. La mujer extraña. ¿Y qué simboliza una mujer en la profecía? Una iglesia. ¿Y este conocimiento me va a proteger de la mujer extraña? Pero los que no quieren estudiar la profecía conforme a la Biblia, se van a asociar con esa mujer extraña. Y yo personalmente no quiero cometer fornicación, amigos. No quiero cometer adulterio espiritual. Vamos a ver ahora el versículo 16. La Biblia dice que este conocimiento no sirve, dice el versículo 16, para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, que abandona al guía de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Así que esa mujer extraña olvida el pacto de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, se nos dice que el pacto de Dios son los 10 mandamientos. ¿Y quién es la mujer extraña que abandona los mandamientos de Dios? No lo decís todavía. Ahora solamente escuchéis. Vamos a continuar con el versículo 18, que nos habla de esa mujer extraña. Porque su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y ninguno... ¿Cuántos? Ninguno de los que entran a ella, ninguno volverá... Subraya esa palabra, amigos. Ninguno. Ninguno de los que entran a ella volverá ni tomarán los senderos de la vida. Así que guarde ese conocimiento para que andes por el camino de los buenos. Y le he dado gracias a Dios porque he comprendido y le he suplicado que me dé ese conocimiento para mantenerme alejado de esa mujer extraña. Y le he preguntado para explicarme qué significa esa palabra extraño. ¿Por qué ha usado este adjetivo, mujer extraña? Así que he investigado esa palabra. No me vais a creer. O me vais a creer. Bueno, es la palabra de Dios, amigos. Esa palabra extraño representa una persona que comete adulterio. Podéis buscar esa palabra en el diccionario Strong, en la concordancia bíblica, con el número 2114. 2-1-1-4. Esta es la mujer extraña, una mujer profana, una mujer que comete adulterio. Es una ramera. ¿Y dónde conducen sus caminos? A la muerte. Y ninguno de los que van en esa dirección será salvo. Por eso tenemos que tener el conocimiento, subir el tercer peldaño en la escalera de salvación. Y ahora vamos a leer Proverbios capítulo 7. El Señor me llevó más profundo todavía. El capítulo 7 de los Proverbios nos muestra la misma mujer extraña. ¿Y qué hemos dicho que significa esa palabra extraña? Una que comete adulterio. Es una ramera. Es una adúltera. El versículo 10 del capítulo 7 dice, Y aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera. Y el versículo 25, No se incline tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veladas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los hombres más fuertes han sido asesinados por ella. ¿Y cuántos relatos bíblicos conocemos donde se nos describe una ramera que asesina y persigue a los mensajeros elegidos de Dios? ¿Conocéis algún texto? Decidme uno. Del Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿No sabéis? ¿Dalila? ¿No asesinó ella a Sansón? Bueno, ya sabemos que fue culpa de él, sí. ¿No conocéis ningún otro relato? Jezabel, sí, fue una ramera, ¿o no? ¿Y otra? Vamos, del Nuevo Testamento. Ahora, Juan el Bautista, vamos. En el Nuevo Testamento. Herodías, ¿fue ella una ramera o no? Sí, amigos. Se casó con Felipe y también con Herodes. Y ahora, ¿cuál iglesia en los últimos días es llamada ramera? Y es también una iglesia que ha perseguido al pueblo de Dios. Ninguna otra que la iglesia romano-católica. Es decir, el papado. Es decir, los papistas. Este es conocimiento, amigos. ¿Comprendéis cuál es el tercer paso en la escalera de salvación? Los que están en esta escalera van así a la salvación y deben mantenerse alejados de esa mujer. Y ahora vamos al capítulo 17 de la Revelación. Estamos hablando del tercer paso en la escalera de salvación. Y los que no quieren estudiar la profecía, los que dicen, no quiero hablar del papado y cómo el papado está avanzando para recobrar el dominio sobre el mundo, están muy lejos del tercer peldaño en la escalera de salvación. Y mejor dicho, lejos de tocar la escalera de salvación. Y el tercer paso es el conocimiento. Y la Biblia dice que el conocimiento te mantiene alejado de la mujer extraña. La mujer extraña que mata y asesina a los santos de Dios. De esa mujer extraña, cuyos caminos, cuyos senderos, conducen a la muerte. Así que guardémonos alejados de ella. Y esto es algo triste, amigos. Cuando profesos adventistas del séptimo día están hoy predicando que ya no estamos más en contra del romano catolicismo. ¿Qué está pasando, amigos? Ellos están conduciendo a la gente a seguir los caminos de esa ramera. Y eso significa que ellos no están en la escalera de salvación. ¿Cómo es posible que los adventistas del séptimo día inviten a sus púlpitos sacerdotes católicos para hablar a las iglesias adventistas? ¿Cómo es posible esto, amigos? No están en la escalera de salvación. No se mantienen alejados de esa mujer extraña. Eso es lo que dice la palabra de Dios, amigos. Estos no son mis palabras. ¿Cómo es posible que estemos leyendo y escuchemos palabras de monjes católicos? ¿Cómo es posible que los escritos de Leslie G. Hope sean enseñados en las lecciones de escuela sabática? ¿Qué está pasando, amigos? Estas personas no están en la escalera de salvación. ¿Cómo es posible que un líder adventista del séptimo día diga ahora que el anticristo no es y no tiene nada que ver con el papado? ¿Qué está ocurriendo aquí, amigos? Esta es una señal de que esas personas no tienen conocimiento, no están en el tercer peldaño en la escalera de salvación. Y si no están en el tercer peldaño, no pueden estar en el cuarto tampoco, ni en el quinto. Y muy probablemente ellos están lejos siquiera del primer peldaño. Porque el primer peldaño en la escalera de salvación es comprender tu necesidad. Podemos observar cómo el Papa está haciendo pasos hacia el dominio del mundo. Mirad este artículo. Es un artículo de la revista Vatican Insider, una revista vaticana, una revista católica, de 27 de diciembre de 2015. Y el Papa dice, nosotros sabemos lo que hizo Jesús en aquella ocasión, dice él. En vez de volver a casa con su familia, él se quedó en Jerusalén causando gran angustia a María y José que no podían encontrarle. Por esa pequeña escapada, dice el Papa, Jesús probablemente tuvo que suplicar el perdón de sus padres. Entonces, si pides el perdón, ¿qué implica eso? Que reconoces tu pecado. Por esa pequeña escapada, Jesús probablemente tuvo que suplicar el perdón de sus padres. El Evangelio no dice eso, dice el Papa, pero creo que lo podemos suponer. ¿Qué está haciendo el Papa aquí, amigos? Está añadiendo a la palabra de Dios. Entonces, me alegro que podéis comprender. ¿Y qué nos dice la Biblia en el capítulo 22 del libro de la Revelación, versículo 18? Si añades a la palabra de Dios, ¿qué hará Dios? Él añadirá sobre ti las últimas siete plagas. Él añadirá sobre ti las plagas descritas en ese libro. Amigos, ¿cuál será la fe de este Papa? ¿Podéis comprender lo que está ocurriendo aquí? Encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, que Cristo tuvo que suplicar el perdón de María. ¿Qué está el Papa intentando colocar aquí? ¿Que el mundo debe mirar y pedir el perdón y suplicar el perdón de quién? De María. Bueno, vamos a hablar de esto en el futuro. ¿Comprendéis cuán engañoso es, amigos? Pero el verdadero conocimiento nos guarda de la mujer extraña. Así que los que no quieren prestar atención a esto, seguirán en pos de esa mujer extraña. ¿Y dónde conduce sus caminos? A la perdición. Pero Lucas, capítulo 2, versículo 40 y versículo 41, cuando María preguntó a Jesús, ¿Dónde estuviste? ¿Qué dijo Cristo? ¿No sabías que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿Por qué me estabais buscando? Yo estuve donde mi padre me dijo que tengo que estar. Pero, ¿dónde estuvieron María y José? Parece que estuvieron de charla con la gente y descuidaron a Jesús. Y Jesús dijo claramente, yo debo estar en los negocios de mi padre. ¿Y estar en los negocios de su padre significa que Cristo pecó? Pero esto es lo que dice el Papa. Y todavía no hemos visto nada. Se están haciendo preparativos para reestablecer la dominancia papal en estos últimos días. ¿Habéis olvidado lo que dijo esta senadora americana? La senadora de Arizona. Ella dijo que atender a la iglesia el domingo debería ser obligatorio. Leemos sus palabras. Probablemente, dice ella, deberíamos pensar un proyecto de ley requiriendo a cada ciudadano americano presentarse a una iglesia a su elección los domingos para disminuir la corrupción moral, dice ella. Espero que no habéis olvidado esto. Porque mirad esta otra. 25 de diciembre de 2015, la revista Pittsburgh Post-Gazette. ¿Y cuál es el titular? Tradiciones dominicales. Y más abajo leemos. Nuestro congreso debería revisar y nuestros candidatos para la presidencia deberían considerar abogar para la restauración del domingo como día de descanso. Un día de descanso respetado. Un día de descanso requerido. ¿No implica esto adoración dominical por ley? ¿No implica esto una ley dominical? Y a continuación dicen, necesitamos restaurar lo que fue eliminado de nuestro pasado. El domingo como día de descanso. Como día de adoración. De oración. Que era inestimable para nuestros valores familiares y el bien individual. Se están haciendo avances para imponerse esta ley dominical. Se acerca la crisis. Y aquí vemos otro artículo también del mes de diciembre de 2015. ¿Cuántos de vosotros aman la Navidad? Espero que no. Miremos esto. Este es otro político. Y él tiene tres puntos. El titular dice, Guerra en la Navidad. La Cámara de Representantes Republicanos introduce un proyecto de ley para proteger los festivos. ¿Los festivos de quién? De la Iglesia Romano Católica, por supuesto. Y este hombre declara, Ahora pues, que sea resuelto. Que la Cámara de Representantes, uno, reconozca la importancia de los símbolos y tradiciones de la Navidad. Dos, nosotros desaprobamos fuertemente los intentos de eliminar las referencias a la Navidad. Este es un mensaje que este país y el mundo necesita. Pero, ¿qué quiere decir este hombre? Él dice, vamos a tener una ley que proteja la Navidad. Pero, amigos, ¿de dónde viene la Navidad? Viene del paganismo. ¿Qué significa Navidad? Crist-Más. Crist-Más significa la Misa de Cristo. Cristo en la Misa. Es una celebración anual exclusivamente romano-católica del Imperio Romano. Y aquí el Papa Francisco dice, la Eucaristía es Cristo. Y cuando ellos afirman que la Navidad es su día sagrado, o uno de sus días más sagrados, de sus días sagrados anuales, la palabra Crist-Más en realidad significa Cristo en la Misa. Lo que significa que el Papa declara y los sacerdotes católicos declaran que ellos realmente están creando a Cristo Jesús en la mesa esa de comunión. Por lo tanto, una persona que honra y celebra la Navidad, ellos implícitamente declaran su creencia que el Papa y los sacerdotes pueden crear a Dios, a Cristo Jesús, en esa galleta y en el vino, en su vino fermentado, claro. Mirad lo que dice el Papa. La Eucaristía es mucho más que un símbolo, dice el Papa. Y más abajo leemos, el domingo, Papa Francisco dijo que la Eucaristía no es un mero símbolo, sino que de hecho es el cuerpo verdadero y la sangre real de Cristo Jesús. Y cuando escuchamos a los hombres de Estado, a los legisladores de la nación diciendo ahora que necesitamos una ley para proteger la Navidad, una ley que prohíba fuertemente a toda persona a predicar en contra de la Navidad, que se acerca, amigos. La persecución. ¿Podéis comprender lo que se acerca, amigos? Porque la Navidad, esta celebración llamada Cristo en la Misa, es la celebración anual de la Iglesia Romana. Pero el papado tiene también una celebración semanal, un día sagrado semanal. ¿Y cuál es este? El domingo. Y entonces, ¿qué se está preparando? Cuando estas leyes empezarán a aprobarse, se te prohibirá también predicar en contra del domingo. Esto es lo que está viniendo, amigos. Vamos a escuchar qué dice la mensajera del Señor. ¿De dónde sabía la hermana White esto? ¿Qué esto iba a ocurrir? Leemos en la revista Rebion Herald de 15 de junio de 1897. Los principios romano-católicos, eso es plural, principios, entrarán bajo el cuidado y la protección del Estado. ¿Acaso está esto ocurriendo ahora mismo en el mundo? ¿Y qué ocurrirá a continuación? Ella dice, Esta apostasía nacional será seguida rápidamente de la ruina nacional. La amonestación de la verdad bíblica no será más tolerada de los que no han hecho la ley de Dios su norma de vida. Y vamos a leer una declaración más en el libro La Gran Controversia, página 581, donde la serva de Dios dice que se establezcan en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, de que las observancias religiosas pueden ser impuestas por las leyes civiles. ¿Y acaso la Navidad es una así llamada observancia religiosa? Claro que lo es. Que se establezca que las observancias religiosas pueden ser impuestas por las leyes civiles, en una palabra que la autoridad de la iglesia y del Estado deben dominar las conciencias y el triunfo de Roma en los Estados Unidos de América es asegurado. Esto es lo que va a ocurrir, amigos. Hemos llegado a esto. ¿Y sabéis lo que está ocurriendo en estos momentos en el centro oeste y el sur del país? Calamidades. Sí, amigos. Estas son grandes calamidades. Mirad aquí. 17 millones de personas afrontan la amenaza de inundación del río Missouri que llegó a un récord de alto nivel. Y todas estas calamidades empezaron cuando? Durante el así llamado Día Santo de Navidad. Y la Navidad es el Día Santo del Papado. Tenemos que guardar esto en la mente porque esto irá cada vez peor, amigos. Estas son imágenes asombrosas que uno puede ver. Docenas de muertos a causa de las tormentas en Estados Unidos como parte de un salvaje temporal mundial en el periodo de Navidad. También en Gran Bretaña hubo inundaciones masivas, así como en Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y en general en todo el mundo en el Día Santo del Papado. ¿Y por qué durante la Navidad? El mes de diciembre de 2015 dice, el mayor efecto de la tormenta del niño en los Estados Unidos está posiblemente por venir. En otras palabras, las calamidades se pondrán cada vez peor. y ellos van a decir que estas calamidades están ocurriendo en los Días Santos y por esta causa se deben implementar leyes que protejan la adoración en estos así llamados Días Santos. Obligando a la gente a respetar la Navidad y también implementarse una ley para prohibir hablarse en contra de la Navidad. Cristo en la Misa. Es decir, crear a Dios. ¿Qué nos espera, amigos? ¿Sabéis cuántos reformadores murieron durante la Edad Oscura debido a que predicaban en contra de Cristo en la Misa? ¿O creéis que me he vuelto loco? Espero que podáis comprender que se acerca la crisis, amigos. Y vamos a leer aquí en el libro La Gran Controversia en la página 575 donde se nos recuerda la historia pasada. Más tarde, dice la sierva de Dios, el Papa dio direcciones que los parrocos amonesten a los que profanan el domingo. Este es el día santo semanal del papado, así como Cristo en la Misa es el día santo anual del papado. Amonestar a los que profanaban el domingo, inducirlos a ir a la iglesia para orar, no sea que atraigan alguna calamidad sobre sí mismos y sobre sus vecinos. Un concilio eclesiástico alegó el argumento extensamente empleado desde entonces, incluso por los protestantes, que debido a que las personas habían sido muertas por rayos mientras trabajaban el domingo, ese debe ser el verdadero sábado. ¿Y hoy qué dicen? Todas estas calamidades, nunca vistas en la historia, están ocurriendo en el santo día de Navidad, así que debe ser declarado día de descanso. ¿Está el tiempo de prueba a punto de terminar? Padre Celestial, te ruego que despiertas nuestra mente porque la mayoría entre nosotros no están siquiera cerca de la escalera de salvación. Ayúdanos a comprender que es tiempo para examinarnos a nosotros mismos, para saber si estamos en esa escalera, para saber si tenemos la fe que se necesita, que es un don, para saber si tenemos la virtud, que es un don, para que luego podamos añadir a la virtud del conocimiento. Ayúdanos, Señor, te rogamos en el nombre de Cristo. Así que el Señor le dice a Pedro que debemos añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento que no hemos llegado todavía ahí, ¿no? Entonces, el tercer paso, el conocimiento, ¿qué tipo de conocimiento nos quiere dar Cristo a nosotros? Es la verdad bíblica profunda. Es profundo conocimiento bíblico. Es profecía. Pero, escuchadme, solamente el conocimiento teórico de la verdad bíblica no me puede salvar. Y muchos adventistas conocen profecía y verdaderas doctrinas, pero eso no los va a salvar. Porque Cristo me mostró en Juan capítulo 17 versículo 39 y 40, donde dice, vosotros estáis estudiando las Escrituras, dijo Cristo, porque creéis que así tendréis la vida eterna. Pero ellas son las que testifican de mí. Pero vosotros no queréis venir, porque si vais a venir a mí, yo os voy a dar la vida eterna. Así que Dios tuvo que despertar mi mente para comprender que un simple entendimiento de las profecías y las doctrinas bíblicas no te van a salvar, Andrew. Necesitas también el conocimiento de la conversión. ¿Y qué os dice Dios a vosotros, amigos? Saber lo que está por venir no os va a salvar. Necesitáis el conocimiento de la conversión. No escucho nada. ¿Podéis decir amén? ¿Y qué nos dice Juan 17, 3? ¿Qué conocimiento necesitamos? Juan 17, 3, Cristo dice refiriéndose a su Padre, y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, eso es conocimiento, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Cristo Jesús a quien tú enviaste. Por tanto, ¿qué conocimiento quiere Cristo darnos? El conocimiento de conocerle a Él. El conocimiento para poder recibir la vida eterna. Cuando he leído esta escritura, Dios me ha mostrado lo que quiere decir. Pero tú todavía estás viviendo en pecado. Y ninguna persona que continúa a acariciar sus pecados va a ser salva. Y os digo, amigos, miradme atentos. Si continuáis con cualquier pecado conocido, no vais a ser salvos, amigos. Eso significa que el templo de nuestro cuerpo debe ser limpiado. Y Dios nos está enseñando que no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Nos es necesario el conocimiento de la salvación. ¿Cuántos de vosotros se acuerdan del mensaje del santuario? ¿Sabéis lo que me mostró Dios? Que fue Él quien le mostró al hombre construir ese santuario. Éxodo 31. Ellos no hubieran podido construir el santuario aunque tenían el proyecto. No me estáis escuchando, amigos. ¿No le dio Dios a Moisés un proyecto del santuario? Pero solo el conocimiento de ese proyecto no era suficiente, hermanos. Dios tuvo que darles conocimiento extra para que puedan aplicarlo al proyecto para poder poner la teoría en práctica. Y veo que no me escuchéis. Sí, no me escuchéis. Bueno, ahora, ¿qué santuario quiere Dios que construya yo? ¿Y qué santuario quiere Dios que construáis vosotros? Nuestro templo corporal. El contenido de nuestros templos debe ser reemplazado. El Espíritu Santo debe habitar ahora dentro. Y para eso, ¿qué tipo de conocimiento necesitamos? El conocimiento de la conversión para que pongamos ahora esta teoría en práctica. Pero escuchadme, por naturaleza, nosotros no comprendemos nuestras necesidades. Por naturaleza, somos laodicenses tibios. Por naturaleza, nosotros pensamos que estamos ok. ¿No es así, amigos? Todos pensamos de modo natural que estamos muy bien. Pero, ¿qué les dijo Dios a los laodicenses tibios? Porque dices que tú estás rico y que has acumulado muchos bienes y que no te hace falta nada y no sabes qué. Vamos, amigos, ¿cuáles son las siguientes palabras de Cristo? Y no sabes qué. Vamos, decidme. No queréis. Bueno, dejadme decir yo lo que me mostró Dios. ¿Tú lo sabes? Así que los laodicenses tibios necesitan algo. ¿Qué les hace falta? Conocimiento. Vamos a abrir el libro de la revelación capítulo 3. Entonces, ¿qué les hace falta a los laodicenses tibios? Les hace falta conocimiento. Y el conocimiento es el tercer paso en la escalera de salvación. Eso significa que si yo creo que todo está bien conmigo, no estoy en ese tercer pedaño de la escalera de salvación. Y si vosotros pensáis todos que estáis ok, que todo está bien con vosotros, no estáis en el tercer pedaño de la escalera de salvación. Y en general pensamos que todo es ok con nosotros. Vamos a leer eso, amigos. Revelación 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desgraciado, un miserable y pobre y ciego y desnudo. Así que en el versículo 17 Cristo nos dice que si queremos recibir el conocimiento de salvación, el conocimiento para la conversión, primero debemos ver nuestras necesidades. Amigos, si queréis recibir de Cristo su conocimiento de salvación, su conocimiento de conversión, primero debes comprender, debes conocer tus necesidades. ¿Está claro esto? Os pregunto si está todo claro, si comprendéis bien esto. Y cuando empecé a estudiar por mí mismo aquí, Cristo me dijo, tú eres un desgraciado, Andrew, eres un miserable, eres un pobre y eres ciego y desnudo. Y he mirado atentamente ese cuarto punto, lo del ciego. Y mi pensamiento fue dirigido hacia el hombre ciego en Juan capítulo 9. Y Dios me dijo, si tú sinceramente confiesas y reconoces que eres ciego espiritualmente, puedo hacer por ti, Andrew, lo que hice para ese hombre ciego de Juan capítulo 9. Porque si te quedaras ciego, vas a perecer. Y Cristo me mostró un relato. Cuando Él sanó al ciego, había ahí unas personas que decían, maestro, nosotros no somos ciegos. Y Cristo les dijo, si vosotros decís que no sois ciegos, porque ahora decís vemos, vuestros pecados permanecen. Señor, soy ciego. ¿Y vosotros qué decís? Cristo dice, si decís que no sois ciegos, si decís vemos, vuestros pecados permanecen en vosotros. Señor, yo soy ciego. ¿Qué decís vosotros? Amigos, comprendéis vuestra necesidad. Vemos al Señor que nos da esta compresión. El Espíritu Santo está obrando. Y estoy muy emocionado por lo que Dios nos está mostrando. Dios nos está conduciendo para que comprendamos nuestra necesidad. porque sería un error decir que vemos cuando en realidad somos ciegos. ¿Y qué hizo Dios para el ciego de Juan capítulo 9? Cristo restauró su vista. ¿Y cómo restauró Dios su vista? ¿Qué hizo Cristo para él? Se nos dice que Cristo hizo un poco de lodo, ¿no? De arcilla. ¿Y por qué hizo lodo? ¿Por qué polvo? Cristo mezcló un poco de saliva con un poco de polvo y ungió los ojos de aquel hombre y le dijo ve ahora y lávate. ¿Ve y lávate para qué? Ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué tenemos hoy? Este sábado tenemos el servicio de comunión, ¿no? La cena del Señor. Y antes de compartir ese pan sin levadura y ese vino no fermentado ¿qué tenemos que hacer antes de eso? Ve y lávate. Bien, ¿comprendéis de qué se trata? Sería un error decir que yo no necesito lavarme porque si digo que estoy ok mi pecado permanece. Yo necesito lavarme. ¿Qué tal vosotros? Ve y lávate. Y he preguntado al Señor ¿por qué uso polvo y saliva? ¿Por qué usaste polvo y saliva, Señor? Y el Señor me mostró que la restauración de la vida de aquel hombre en Juan capítulo 9 fue una repetición de la creación. Vamos a Juan capítulo 9. ¿Qué acabo de decir, amigos? Que fue una repetición de la creación. Fue precisamente una recreación. Dios creó al hombre del barro, del polvo de la tierra y sopló en su nariz respiración de vida. ¿Y qué pasó? El hombre se convirtió en un alma viviente. Cuando Dios creó a Adán, Adán podía ver. Y la Biblia nos dice en Juan capítulo 9 que Jesús le dijo a aquel hombre ve y lávate y aquel hombre dijo a los demás que Cristo le puso en los ojos barro y le ungió los ojos. Esa saliva representa la unción. ¿Y a quién envió Cristo para ungirnos? Al Espíritu Santo. Veo que no me escuchéis, amigos. Esa fue la recreación, amigos. La oración de David debe ser mi oración. El Salmo 51. La oración de David debe ser vuestra oración. ¿Y qué suplicaba David en el Salmo 51 versículo 10? Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no apartes tu Espíritu Santo de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y susténtame con tu libre espíritu. Y Dios me mostró que David no pudo decir esta oración hasta que no comprendió su necesidad. Su necesidad de ser recreado, de ser restaurado, su necesidad de recibir y guardar el Espíritu Santo, la unción. ¿Vosotros comprendéis vuestra necesidad hoy? Y en Juan capítulo 9 versículo 6 leemos, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esa fue una recreación. Y el versículo 7 dice, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y se lavó y regresó viendo. Y el versículo 8 y 9 nos dice que cuando la gente vieron a ese hombre que ahora podía ver, no podían creer que eso era real. Ellos se preguntaban unos a otros, ¿este es el hombre que antes era ciego? ¿No es este el hombre que estaba antes mendigando? Pero, escuchadme un poco. Si él era ciego y mendigo, ¿por qué estaba mendigando? Porque era pobre, claro. ¿Y cuál es la condición de los laodicenses tibios? Son desgraciados, miserables y como más, pobres y ciegos y desnudos. Así que el versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, soy yo, fui cambiado. Queridos amigos, Cristo quiere ofrecernos una experiencia de cambio en nuestras vidas de modo que al ver los demás este cambio les parezca increíble. ¿Es este Andrew? ¿Es ese que era pobre en el espíritu? Y porque fue pobre en el espíritu y vio su necesidad, Cristo le llenó de lo que le faltaba. ¿Cuántos de nosotros han sentido muchas veces ser pobres en el espíritu? Pero Cristo puede hacerte rico en fe. ¿Y qué es la fe? El primer paso en la escalera de salvación. Alabado sea Dios. Y ahora añade a tu fe virtud. ¿Y qué significa virtud? Poder, valor, coraje para batallar la lucha de la vida. Eso es lo que hace Cristo para nosotros. Y la gente se va a preguntar, ¿es este Él? Y luego en el versículo 10 la gente decía, si Cristo hizo eso para ti, me gustaría encontrarle. Quisiera encontrar a ese Jesús. Cuando Cristo nos da una experiencia, lo hace con el propósito para que las demás almas al verte y escucharte desean tener la misma experiencia. Vamos a ver el versículo 10 para ver qué dice la Biblia. Entonces le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? ¿Cuál es la primera palabra en la pregunta? Sería bueno hablarme. ¿Y por qué le preguntaron cómo? ¿Y por qué no preguntaron quién? ¿Qué le preguntaron ellos? Le preguntaron cómo. ¿Por qué dijeron eso? Porque querían saber los pasos que tenían que dar. ¿Qué pasos diste para convertirte? Porque hemos visto a este mismo hombre andando por aquí y por la ciudad. Lo hemos visto por la ciudad. Pero ¿cómo llegaste a ser convertido? Esto es lo que está esperando el mundo, amigos. Esto es lo que está esperando el mundo. ellos quieren comprender los pasos que tú diste para llegar a ser convertido porque ellos te conocen. Ellos saben cómo eras tú antes, mundano, y ahora estás aquí hablando sobre la verdad presente, hablando sobre el adventismo del séptimo día. ¿Cómo llegaste de allí aquí? Amigos, no solo la Biblia. Ellos quieren las escrituras, pero también el cómo lo hiciste. Esto es lo que necesita el mundo. Este es evangelio. Este evangelio debe ser predicado como testigo. ¿Comprendéis esto, amigos? Cuando un poco más tarde vamos a participar del lavado de pies, del pan y del zumo de uva, estas son cosas prácticas que nos ponen en comunión con Cristo y la gente quiere saber los cómos en tu vida. Vamos a leer ahora el versículo 11 que dice, él respondió y dijo, un hombre llamado Jesús. Y parece que él tampoco comprendía bien a Jesús. No lo conocía. Sí, amigos, ¿lo había visto él antes alguna vez? No. Porque cuando Cristo ungió sus ojos y le envió a alabarse, el ciego en esta ocasión no le encontró más. Así que podía ser... Escuchadme, esto es algo para alentarnos, para darnos ánimo. No tengo que conocer todo antes de experimentar el conocimiento de Cristo. No tienes que esperar hasta comprender toda la verdad de la Biblia, todas las doctrinas de la Biblia, sino que exactamente en este momento puedes experimentar el conocimiento de Cristo y ser verdaderamente convertido. Esta es una esperanza enorme, amigos. ¿Sabéis por qué tengo esta cara de escéptico? Porque conozco a muchos predicadores que dicen que tienes que aprender todas estas doctrinas, pero cuando les estás escuchando te das cuenta que no existe ninguna conversión en ellos. No tienen los cómos, cómo lo hiciste, no tienen cómo te convertiste, cómo ocurrió. Amigos, dejadme deciros algo. Cuando voy a llegar al cielo, voy a aprender todo. ¿Y qué creéis? Vamos a tener tiempo para estudiar a lo largo de las épocas sin fin en la eternidad. Únicamente tenemos que concentrarnos ahora en lo que es importante para nuestra salvación, en estos mensajes de los tres ángeles y aceptar ser convertidos, experimentar los cómos. Continuamos leyendo el versículo 11. Un hombre que se llama Jesús hizo lodo y ungió mis ojos y me dijo ve y lávate y me fui y me lavé y he recibido la vista. Entonces le dijeron ¿dónde está él? Y luego ¿qué pasó? Le preguntaron ellos quién era o qué era primero? No. Espero que comprendamos esto. Ayúdanos, Espíritu Santo. La primera pregunta que le pusieron cuando vieron su conversión fue ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste? Y una vez que él dio su testimonio la pregunta de ellos fue ¿dónde está Jesús? Nosotros queremos mostrar a la gente primero dónde está Cristo antes de mostrarle lo que hizo él para nosotros. Pero cuando ellos ven los cómos en tu vida cuando ven cómo Cristo te cambió entonces ellos te van a preguntar ¿dónde está Jesús? El año 2016 es el año ¿para qué? Para ferviente y perseverante evangelismo ¿y qué día era cuando Cristo hizo eso para aquel hombre? El ciego estaba ahora convertido y el día cuando la gente preguntaba el cómo y dónde estaba Jesús era un día de sábado eso está confirmado en el versículo 40 ¿y qué día es hoy? Sábado ¿y qué puede hacer Cristo para mí hoy? ¿qué puede hacer Cristo para vosotros hoy? Hoy amigos si nosotros comprendemos nuestra necesidad hoy Cristo nos va a restaurar solo estoy escuchando muy pocos sí así que voy a preguntar si nosotros si nosotros comprendemos nuestra necesidad hoy ¿qué va a hacer Cristo para nosotros hoy mismo? en el día de sábado nos va a restaurar amigos así que ahora en este momento puede que algunos entre nosotros están en el peor momento de su vida y cuando empiezas a ver a otros que han empezado a recibir la conversión ¿qué pregunta debes poner? ¿cómo lo hiciste? bueno veo que estáis atentos el Espíritu Santo nos ayuda ¿cómo lo hiciste? ¿cómo llegaste de allí del mundo? ¿cómo llegaste aquí con Cristo? y la segunda pregunta ¿cuál será? ¿cómo lo puedo encontrar yo? ¿dónde está Jesús? y si me queréis preguntar a mí esa pregunta venga vamos preguntadme no os puedo decir en este momento preguntadme otra vez oh amigos vamos a perder todo el día si empiezo a explicaros pero no para Bartimeo él lo explicó todo en pocos minutos primero tengo que comprender mi necesidad y reconocer delante de Dios que no tengo el poder de ser convertido y suplicarle darme ese deseo cada día de mi vida y eso será el cómo Filipenses capítulo 2 nos dice que es Dios quien nos da en nosotros la voluntad y el deseo y también la acción el hacer su voluntad nosotros solamente tenemos que elegir someter nuestra voluntad a la voluntad de Jesús este es el cómo lo hiciste y ahora preguntadme venga y lo pregunta y el pastor respondió despertándome por la mañana muy temprano y dedicar tiempo para estar en comunión con Jesús ahí es donde he encontrado a Jesús cuando ese reloj toca 12 del mediodía es donde encuentro a Jesús y cuando encuentro a Jesús y a la puesta del sol y antes de ir a la cama es donde y cuando encuentro a Jesús y durante todo el día las canciones de la Biblia están sonando en mis oídos hay himnos en mis oídos estoy escuchando las palabras de la escritura en formato audio estoy escuchando el espíritu de profecía en formato audio y es ahí donde y cuando encuentro a Jesús esos son mis cómos queridos amigos así es como puedes mantener la experiencia y cuando estoy tentado puedo decir señor dame poder para decirte sí a ti y no a este deseo pecaminoso esta es mi elección y Dios me promete fortalecer mi elección y escuchadme cuando yo hago lo que es correcto eso es hacer buenas obras por fe esta es justificación por fe y cuando lo experimentas lo puedes enseñar a otros pero volviendo a Juan capítulo 9 volvieron ahí algunos fariseos que decían ¿quién abrió tus ojos? ¿quién te hizo ver? ese no pudo ser Jesús y ¿sabéis lo que le respondió el hombre ciego que ahora estaba viendo? él les dijo eso es lo que sé eso es lo único que sé a ver hermanos ¿en qué peldaño de la escalera estaba el ciego? que ahora estaba viendo ¿qué conocimiento tenía él? ¿sabía él algo? ¿tenía él algún conocimiento? él dijo solamente esto sé solo esto sé cuando encuentras gente que te pregunta ¿de verdad es Jesús tu salvador? ¿es la Biblia de verdad un libro inspirado? ¿es el espíritu de profecía de verdad inspirado? escucha ¿yo esto sé? eso es lo único que sé que antes yo era ciego pero ahora puedo ver yo estaba antes en el mundo y cuando le he rogado a aquel hombre llamado Jesús le he llamado para ayudarme entonces he recibido poder cuando he leído la Biblia y el espíritu de profecía antes de eso era completamente ciego pero ahora puedo ver esto es lo único que sé y cuando el ciego dijo cuando reconoció que él era ciego antes él reconoció su necesidad él reconoció su necesidad y se sometió delante de Dios antes era ciego y ahora puedo ver y ahora vamos a volver a segunda epístola de Pedro y cuando recibió aquel ciego el poder cuando recibió el conocimiento cuando subió al tercer peldaño de la escalera de salvación ¿cuándo fue eso? ¿qué día era eso? era un día de sábado igual que hoy el primer paso amigos es ver tu necesidad soy ciego y necesito ver y hoy mismo antes de marcharte de aquí puedes decir esto es lo que sé antes era ciego esto es lo que sé antes me gustaba escuchar música reggae y esto es lo que sé ahora ya no quiero escuchar música reggae por la gracia de Dios hacer lo correcto pensar lo correcto y cantar lo correcto eso es lo que sé por fe eso es lo único que sé antes era ciego ahora veo he aprendido algo y estoy en el primer peldaño en la escalera de salvación queridos amigos ¿acaso podemos todos ahora en este momento subir en este primer peldaño? el paso número uno en la segunda epístola de Pedro capítulo uno vemos lo que Cristo puede hacer para nosotros una vez que nosotros comprendemos nuestra necesidad de añadir a nuestra fe virtud y a virtud añadir conocimiento y si nosotros vamos añadiendo ¿qué hará Cristo? vamos a leerlo en el versículo dos que dice la Biblia gracia y paz o sean multiplicadas por lo tanto si nosotros añadimos ¿qué hará Cristo? amigos ¿sabéis cuántos años he leído estos textos? escuchadme si creéis que habéis oído algo os digo que todavía no habéis oído nada pero pastor hace tarde tienes que terminar ya lo sé esta es la mejor parte ¿no? me gusta mucho comer sí me gusta comer y cuando la comida es buena me tomo mi tiempo para saborearla y alguna vez dejo lo mejor para el final pero mi esposa hace al reverso ella coge lo mejor primero yo le digo Hillary ¿dónde está la proteína? pues me la he comido primero bueno vamos a la Biblia segunda de crónicas he dejado lo mejor para el final amigos y estábamos hablando que cuando nosotros añadimos ¿qué hará Cristo? Él multiplicará año tras año he leído estas escrituras y no he comprendido plenamente que existe un relato en la Biblia donde se puede ver esto añade a tu fe virtud y a la virtud conocimiento y el Señor me condujo al relato de Salomón sí Salomón habéis oído de Salomón ¿no? segunda de crónicas capítulo 1 ¿qué le dijo Dios a Salomón en el versículo 7? el Señor le dijo pide lo que quieres que te dé y escuchadme atentos ¿tenía el Señor algunas bendiciones para Salomón? y si estas bendiciones serán dones ¿cómo podía Salomón recibir los dones? ¿qué tenía que hacer? simplemente pedirlas amigos escuchadme la salvación es muy simple solamente tienes que pedir y la recibes pero pide sinceramente así es amigos el concepto es muy simple el principio es muy simple pero escuchadme atentos debido a que nosotros nos hemos ido tan lejos en el pecado para volver ahora eso se convierte en una enorme batalla con sí mismo con el yo esto es pero escuchadme atentos amigos cuanto más vamos a ceder tanto más fuerte seremos y tanto más débil será la tentación así que ahora ¿qué pidió Salomón? no solamente sabiduría ¿no? ¿cuál es el tercer paso en la escalera de salvación? vamos a leer el versículo 10 Salomón dice dame ahora sabiduría y conocimiento ¿quería Salomón dar ese paso en la escalera de salvación? dame conocimiento ¿por qué? para poder conducir a este pueblo escuchadme padres ¿qué necesitáis para poder conducir sus hogares? ¿qué necesitáis para poder conducir a vuestros hijos? ¿qué necesitáis? ¿qué debéis pedir a Dios como hizo Salomón? dame sabiduría y conocimiento y Salomón dijo para poder conducir tu pueblo porque ¿quién podrá juzgar a este tu pueblo que es tan grande? esto significa que Salomón vio la gran tarea que estaba delante de él ¿cuántos de vosotros ven la gran tarea que está delante de ellos? ¿cuántos de vosotros comprenden que debéis tomar decisiones para estar listos para la crisis de la marca de la bestia? ¿cuántos de vosotros saben que debéis poder tomar decisiones correctas para avanzar diariamente en las crisis personales? por eso debemos pedir como Salomón al Señor que nos conceda sabiduría y conocimiento y Salomón las pidió pero Dios se las dio ¿comprendió Salomón su necesidad? ¿comprendió Salomón su necesidad? esto es lo que nos dice la Biblia que él comprendió su necesidad porque pidió y cuando pides algo eso significa que tú comprendes la necesidad de tenerlo comprendes que te hacen falta no tengo lo que necesito para ser salvo no tengo lo que necesito para poder vencer en sentido físico temporal en el sentido espiritual no tengo lo que necesito para vencer amado Dios cuando venimos a Cristo de esta manera cada día reconociendo que no tenemos lo que necesitamos para la lucha de aquel día de hoy entonces podemos decir que estamos en una buena condición para que el Señor pueda multiplicar sus bendiciones sobre nosotros y Cristo le dijo a Salomón en el versículo 11 ya que no pediste riquezas ni posesiones ni honra ni larga vida voy a multiplicar todas estas cosas sobre ti y que le dio el Señor a Salomón le dio riquezas le dio posesiones y gloria personal porque Salomón añadió él vio su necesidad de que Dios le multiplique la sabiduría y conocimiento y Dios multiplicó estas cosas para Salomón de esto se trata en la segunda epístola de Pedro capítulo 1 comprendéis amigos a medida que tú añades Dios multiplica pero desafortunadamente ¿cuántos de nosotros en vez de pedir eso piden la cabeza de sus enemigos? ¿cuántos de vosotros están concentrados solamente en el dinero en el trabajo en las posesiones? Salomón no pensaba en estas cosas amigos él buscó primeramente el reino de Dios y su justicia recibida de Cristo y luego vino la multiplicación todas estas cosas se le añadieron todas estas cosas te serán añadidas cuando tú añades Cristo multiplica pero debes comprender tu necesidad debes comprender que no tienes lo que necesitas para cada día no tengo lo que necesito para vencer las tentaciones ¿cuántos de nosotros sienten esto ahora mismo? sería bueno analizar nuestras vidas amigos analizad vuestras vidas amigos observemos atentos sabéis que no tenéis lo que necesitáis para vencer el pecado lo sabéis todos no tenéis lo que necesitáis es interesante amigos que si suponemos que Salomón no hubiera buscado a Dios Cristo lo hubiera buscado él observemos el amor de Jesús mientras dormía Cristo le despertó y le preguntó ¿qué quiere? dime ¿qué quiere Salomón? pídeme esto quiere decirnos que si Cristo no viene a mí yo nunca volveré a él él vino a buscar a Salomón él vino a buscarme a mí él sabía que Salomón conoce su necesidad él sabe que yo conozco mis faltas y me dice deja de buscar por ahí por el mundo ven a mí solo tienes que pedirme ¿comprendéis el amor de Cristo amigos? él los está buscando primero porque vosotros no queréis volver a él vosotros estáis buscando soluciones a vuestro marido a vuestra esposa a vuestros hijos a vuestros jefes en todas partes menos a Jesús y lo único que debes hacer es volver a Cristo y pedir solamente tienes que pedirle y Cristo sabe exactamente lo que necesitamos y él nos ve como hacemos un desastre de nuestra fe y viene a buscarnos vuelve a mí hijo mío y yo te daré todo lo que necesitas esta es una prueba ¿por qué no le pides a Jesús lo que necesitas? ¿y qué le pedirás? Señor dame sabiduría dame conocimiento dame todo lo que necesito para que yo pueda vencer el pecado para que hoy pueda glorificar tu nombre y Dios añadirá todo lo que necesitas él nos dará todo multiplicará esto todo en nosotros ¿comprendéis la necesidad de empezar de nuevo con Jesús? algunos posiblemente se sienten ahora vencidos probablemente cuando entraste aquí estabas muy lejos de la escalera de salvación algunos de vosotros probablemente se sienten como si fueran en alguna parte lejos ahí abajo abajo muy abajo pero hoy la escalera está bajando hacia ti ¿de dónde pastor? justo del cielo amigos y donde sea que estés aquella escalera va a bajar hasta alcanzarte la escalera de salvación bajará a ti ¿te sientes solo? la escalera viene a ti ¿te sientes abatido? la escalera está justo a tus pies ¿sientes la necesidad de suicidarte? la escalera está justo a tus pies amigo ¿sientes que no hay ninguna esperanza? la escalera está justo a tus pies ¿te sientes perdido? la escalera está justo a tus pies ¿y qué crees? ángeles están bajando y subiendo ¿por qué dice la Biblia que están bajando y subiendo y no subiendo y bajando? porque Dios nos está mostrando que lo primero viene Él a buscarnos Él baja a por nosotros y luego nos ayuda a subir Él nos está ayudando dar cada paso el primer paso el segundo paso el tercer paso los ángeles del cielo vienen para ayudarnos y así podemos clamar y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria como sumo gozo ¿sabéis por qué eso es tan importante? muchas veces hice un paso con Cristo y caí y esa no fue la última vez y seguramente continuaré cayendo y solo por mi culpa por dudar he caído y muchos entre nosotros seguramente pensaron y están pensando ahora mismo en la manera equivocada que yo lo hice y tienen miedo que van a fallar pero no tienes que fallar amigo es tu elección y Cristo va a fortalecer tu elección y mirad lo que hizo Cristo conmigo y si Cristo pudo hacerlo conmigo lo va a hacer contigo seguramente vamos todos y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con sumo gozo con sobreabundante alegría así que en el tercer peldaño tenemos que volver hacia abajo no padre celestial padre nuestro que estás en el cielo quien entre vosotros amigos quiere reconocer la necesidad de que su cuerpo de que sus pies sean lavados su alma sea lavada levante la mano comprendes tu necesidad de que tu cuerpo sea lavado de que tu alma sea lavada bajar las manos comprendes tu necesidad y le dices al señor que necesitas esa virtud que necesites ese valor el coraje que necesitas el poder para luchar con coraje cada día vamos a pedirle a Dios el conocimiento de la salvación y cumplir su promesa que a medida que yo estoy añadiendo él multiplique sus bendiciones quien de vosotros quiere decir hoy señor quiero quiero de todo el corazón la seguridad de la salvación incluso los que están online salvo para servir internacional vamos a arrodillarnos para orar juntos vamos a arrodillarnos vamos a arrodillarnos vamos a arrodillarnos